Teníamos una proyección hecha de alrededor de 1.400 pesos que iba a suceder con la cantidad demandada, es decir, cómo iba a impactar en la demanda el nuevo precio. Bueno, ahora con 1.290, una vez que impacte, vamos a estar analizando la realidad. Para nosotros con 1.400 iba a caer casi un 50% más la demanda por tarifa plana, que es la que nos preocupa y que debiera ser el foco de atención por parte de las empresas, la estrepitosa caída que viene sufriendo desde hace varios años, pero este año particularmente acentuado con mayor ímpetu por las condiciones políticas nacionales que también impactan. Nosotros habíamos hecho alrededor de 60.000 a 70.000 pesos para una persona que trabaja en el ámbito público, es decir, que gasta un pasaje de ida y un pasaje de vuelta. Por supuesto que esto se duplica para la persona que tiene que ir y volver dos veces, ¿no? Entonces, claramente surgen muchísimas alternativas, mucho más económicas y tal vez hasta más efectivas, porque el viaje de inicio a final, de principio al destino se cumple y con el sistema de transporte actual que tenemos muchas veces los colectivos vemos cómo se quedan, es decir, que no terminan el recorrido. Lo que venimos diciendo nosotros es que es un sistema que es muy malo, es muy eficiente. Justamente, justamente en la audiencia pública dejamos una pregunta en claro para las empresas, ¿no? ¿Qué unidades cumplen con lo que el requisito del pliego indica que debe estar dentro de los 10 años de antigüedad? ¿Cuántas unidades cumplen con ese requisito? Así que, además de ser un servicio malo, ineficiente, es un servicio cada vez más caro, con lo cual no se cuida al principal cliente del sistema, que es el usuario que paga la tarifa plana y que es una de las patas que sostiene el sistema de transporte y que lamentablemente viene yéndose del sistema de transporte público de pasajeros hace bastante tiempo.